Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en el curso de Manfredi, en donde nos encontramos con el ingeniero Mario Bragaccini, uno de los grandes impulsores de la agricultura de precisión en el país y ahora a cargo del proyecto de agregado de valor en origen. Con él, conversamos sobre la convocatoria que tuvo el curso, además de repasar el rol que tendrán las tecnologías de precisión tanto en el agregado de valor de la maquinaria agrícola como en los procesos de producción que indefectiblemente deberán incorporar más valor a la cadena primaria. Quince cursos internacionales de agricultura de ganadería de precisión con agregado de valor en origen. Un éxito en la convocatoria. Calculamos que en los dos días pasaron más de 2.200, 2.500 personas por aquí. Hay tres salones colmados, los tres de asistentes. Hay 70 empresas, hay personas inscriptas de 17 provincias, de 12 países, hay más de 100 extranjeros. Hay 100 disertantes, de los cuales 7 son del exterior. Hay dinámicas con pantalla LED que han sido espectaculares desde el punto de vista didáctico. Y bueno, creo que el balance general del curso es ampliamente positivo porque hemos dejado mensajes de las nuevas herramientas. La robótica, la telemetría, la nube web, todo lo que sea las máquinas de precisión, los nuevos sensores, los nanosatélites, todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería de precisión, los tambos robotizados. Que todo el mundo del otro lado de la pantalla puede estar pensando, pero es una tecnología para desplazar gente del campo. Todo lo contrario, creo que Japón es un país muy desarrollado desde el punto de vista tecnológico y no tiene desocupación. O sea, la tecnología es aumentar la productividad, producir con un nivel de productividad el jornal para que el empresario que paga ese sueldo lo puede pagar tranquilamente y tener un resto de ganancia. De eso se trata. Bueno, aquí producir de la tranquera para adentro, indudablemente con esta metodología vamos a desplazar gente. Lo que nosotros hicimos junto el curso con Valor Agregado en Origen, Bioenergía, es porque tenemos previsto una propuesta de desarrollo del país agroalimentario y agroindustrial que incluye el valor agregado de la materia prima en origen y que tiene que ver con la demanda laboral. En algunos casos esa soja, ese maíz, transformado en un alimento animal y después transformado en una proteína animal y después de un proceso industrial y transformado en un alimento de góndola, de consumo humano directo, genera en algunos casos hasta 100 veces más mano de obra que el grano exportado como commodity en el puerto de Rosario en este caso. Entonces, esa es la propuesta integradora de desarrollo de un Valor Agregado en Origen. La maquinaria agrícola que se ha visto aquí en el curso es la misma que he visto hace un mes en el Far Progress Show, muy parecida, indudablemente que tenemos unas empresas de desarrollo local que son también competitivas y hacen tecnología comparable a las mejores del mundo. Hay 35 empresas de desarrollo nacional que son competitivas, de agropartes que transforman la máquina inteligente de manera competitiva y se factura más o menos unos 35 millones de dólares por año y le dan competitividad a todo el resto de la maquinaria agrícola que ahí sí hay 80.000 puestos de trabajo y se facturan mil millones de dólares entre mercado interno y exportación. Si no tuviese la industria de alta complejidad de agricultura y ganadería de precisión en Argentina, no tendríamos la posibilidad de ser competitiva con esa gran industria de la maquinaria agrícola y de agrocomponentes. Así que ese es el valor agregado que tiene precisamente la industria del software, de los sensores, de los monitores y por supuesto eso es integrado ahora en una nube, cuando hablamos de nube web, estamos hablando de modelo de simulación que si le cargo tal dato, tienen posibilidad de resolver y dar probabilidad de que va a ocurrir tal situación de respuesta con un insumo, con un cultivo. Son modelos de simulación que se autoprograman con diferentes programas y en la medida que tengan buenos datos de carga y que estén bien alimentados, eso van a dar resultados agronómicos o conclusiones o diagnósticos y ejecuciones que las máquinas inteligentes van a poder efectuar y van a poder mejorar su prestación. ¿Cómo? Y en tiempo real. Van a recibir información de los sensores, mala información cargada, van a procesar toda esa información, por eso digo que son software que se autoprograman y que generan con todos esos datos decisiones agronómicas que mejoran la precisión de la puesta en escena de una densidad de siembra, una ubicación de un híbrido, una dosis de fertilizante, un encalado, la dosis justa en el lugar exacto, en el momento oportuno, en cada uno de los ambientes. Entonces está claro de que para ser un país supermercado del mundo tenemos que reconvertir varias cadenas y dentro de ellas la cadena de la maquinaria agrícola de alta complejidad se tiene que reconvertir. ¿A qué? A productor de máquinas de proceso agroalimentario que podamos sustituir importaciones y podamos desarrollar diseños de agroalimentos innovadores, porque cualquier alimento se va a transformar a través del tiempo en un commodity, cuando lo hacen todos. Entonces solamente van a tener valor agregado y precio diferencial y nichos de mercado las innovaciones. Y bueno, cuando uno tiene la innovación, tiene el mercado. Aquí en Argentina hay un ejemplo, un ejemplo que un industrial desarrolló un cabezal maicero que lo patentó a nivel mundial, que puede cosechar a cualquier distancia entre hilera y que puede trabajar en cualquier sentido. No lo tiene nadie en el mundo. Entonces le puso un precio y salió a Estados Unidos, el país más maicero del mundo, y vendió 100 cabezales al precio que él quería. Bueno, creo que eso lo podemos hacer también en agroalimentos. Nosotros somos capaces, tenemos gente técnico muy evolucionado. Hace falta que nos pongamos de acuerdo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.